Ah caray, saludita con agua o con tequila, con que? Pues aquí tenemos el agüita, el agüita ya, al rato le damos al tequila, este es de pitaya, o de pitajaya como dijeron en la zona maya, como se dice correctamente, pitaya o pitajaya? Yo lo conocí como pitaya, y siempre que yo enlaces conocía, trataba de ser muy regionalista, le decía pitajaya y en el centro de la república me decían pitaya, me corregían, pero yo creo que los dos términos sirven, finalmente. Buenas tardes a nuestro auditorio, Ángel Ramírez, Jonathan Estrada, le saluda desde aquí, desde Chetumal, Quintana Roo, en la icónica avenida Héroes, antes la zona libre de Chetumal, no? Sí, que está siendo un clima verdaderamente, no, 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 es doloroso, usted se sienta aquí, mirar este transcurrir del Chetumal, del Chetumal de siempre, no? Yo hoy sudé muchísimo toda la tarde, pero estuviste en Bacalar, o sea, la envidia, no? Allá en la laguna de los siete colores, ahí viendo, fíjate que ha tenido un desarrollo vertiginoso, la gastronomía y el desarrollo turístico en Bacalar mucho más que Otompeo Blanco. Sí, 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 yo creo que Bacalar pronto va a ser el Tulum. Sin duda. De Playa del Carmen, o sea, de solidaridad. Sí. Por eso. En su dimensión también, no, 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 quise igualándolo. El problema que tiene Bacalar es que no tiene playa, pero si Bacalar tuviera playa, y aún así se está desarrollando bastante bien. Porque tiene la laguna, pero la laguna no va a recibir, o no puede recibir el mismo impacto ambiental que la playa. No, claro que no. Esa es la gran diferencia, no? Yo te agradezco mucho, Ángel, que me acompañes una vez más a hablar con nuestro auditorio de Cancuchadil y Contrapunto Noticias. Pronto Chetumal te ve también. Vamos, ya, ya muy pronto, ya. El ojo que todo lo ve. Hoy, hoy dices que hoy ya se pusieron los cimientos, ¿no? Ya, ya, ya casi tengo terminada la remodelación del inmueble donde va a ser el, este, el... ¿Las oficinas? Oficinas, pero el, ay, se me fue la palabra. El estudio. El estudio. El estudio va a tener, como varias locaciones, va a tener un área de, para comer con mis invitados, con los que voy a hacer mesa política. Va a tener un área que es un barecillo, que así como lo tengo en Cancún también, un área para asar carnes. Y, y también quiero hacer, bueno, lo estoy haciendo ya, un estudio con, con croma, con este, la, la famosa, este, el panel croma, para que se graben y se puedan poner. Y poder ofrecerle a nuestros compañeros de, de Chetumal, de Bacalar, digo, del gremio en general, que quieran ir a grabar sus videonotas, sus videocolumnas ahí. Excelente. Con estudiantes de la Escuela Modelo, de la Escuela Modelo, que voy a, a contratar algunos estudiantes de comunicación, para que, y los voy a capacitar en edición y producción de video, para poder ofrecerles a los compañeros que graben ahí, y que puedan, los muchachos, hacerles toda esta producción de video, gratis. Excelente. Gratuitamente, porque yo creo que, que debemos de aportarle al día, ¿no?, de alguna forma. Claro, claro, y, y particularmente a los jóvenes, ¿no?, que están estudiando, y que más allá de, pues, de la información, de la preparación que reciban, yo creo que es muy importante la experiencia que ya puedas generar, ya, pues, ya en, 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 en el día a día, ¿no?, en el, en el, en el hacer, ¿no? Sí. Eso es lo más importante. Oigan, oigan, ¿ustedes saben, o conocen, esta famosa palabra, grilla, o la, o la composición con el artículo, la, la grilla? Mira, yo, 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 hoy hice mi tarea, y, 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 y estuve revisando, eh, en, por ejemplo, en Argentina, la grilla es, precisamente, lo que nosotros le llamamos, eh, como el teaser, ¿no?, en, en, en el ámbito informativo, sin embargo, es decir, este, este, los títulos y las secuencias de, como va, eh, y, eh, para hablar de la grilla tienes que remontarte a lo que es la política, ¿no?, en la política es, es el arte de generar actividades en beneficio, eh, social, ¿no?, es decir, en beneficio de la sociedad, por eso es, eh, hay, hay, hay políticos, ¿no?, se entiende que ellos, eh, siempre el deseo de, de construir, de trabajar en pos, de, ¿no?, todos nosotros, ya sabes que son muy para eso, ¿no?, cuando, cuando, cuando se venden, no, yo quiero ayudarte, yo quiero hacer, bueno, entonces, es hacer tejido político, pero en la grilla, eh, es la contraparte de, 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 de hacer política, es decir, es el acto deshonesto, de, 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 de generar intrigas, chismes, ¿no?, en favor, en contra de uno y en favoreciendo a otro. Hay que decir también, la grilla tiene un significado literal y tiene un significado en el argot político, la grilla es como la palabra chingar, sí, o sea, cuando dices, ya chingaste, o sea, también se puede tomar como que ya la hiciste, ya, ya ganaste, pero también ya chingaste, puede decir como que ya hiciste daño. Sin embargo, en estas dos partes que yo te estoy diciendo, este, es la parte, digamos, la parte de la contraparte, pero, a menudo, y así surgen otros tipos de significados y de connotaciones, cuando alguien comienza a cometer errores en el uso del lenguaje, ¿no? Sin duda, sin duda alguna, el, el, digamos que el, el modismo es el que hace precisamente la diferencia. Y cuando ahí tú dices, escuchas a un político que dice, voy a ir al café de los cocos a tirarme una grillita. Voy a tirarme una grillita. Ajá, tú entiendes, o él entiende, ¿no?, que, que, que va a generar actividad política y no necesariamente. Exactamente, porque entonces, si tú vas en el concepto que, que se reconoce, que no está en la real lengua española, entonces sería, este, generar chismes en contra de otros para favorecerse a ti. Bueno, por ejemplo, a ver, hay, hay dos, bueno, hay clases también en la política como en la sociedad, ¿no? O sea, en la sociedad hay clases media, baja, alta y así, ¿no? En la política también, en la clase política hay clase baja, que son las masas, que son la mayoría. La clase media, que son, pues, obviamente los, los que son asistentes o subdirectores, en fin. Y la clase alta, que son los directores generales, los secretarios, los presidentes, los diputados, los regidores, en fin. En, en la clase baja, el argot de la grilla es un, es algo tan noble, fíjate, porque para ellos echar una grilla es hacer política, es hacer tejido político. Voy a grillar, tengo que hacer grilla, tengo que grillarme a, a esta persona, y, y, y todo va en función de construir algo. Muy peculiarmente, o muy casualmente, la usan peyorativamente. Porque no entienden el concepto, por ejemplo, aquel que, que le gusta celebrar el Halloween, lo, 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 lo celebran hasta católicos, hasta evangélicos. Pero cuando escuchan el significado del Halloween, de dónde viene, no, que es el culto al diablo, entonces, apérate. No, entonces, no, pues, yo estoy en contra de eso. Pero cuantos lo saben, muy pocos lo saben. Muy pocos saben que el Halloween es un culto al diablo, y también muy pocos saben que la grilla. Y el desconocimiento, no te exime tu responsabilidad, no. Bueno, eso es cuanto, en cuanto a las leyes. Y en cuanto a todo, porque vean. Pero la grilla no es una ley como tal. No, 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 pero yo, por ejemplo, cuando estaba en un medio nacional, entrevistaba a algunos, me tocó entrevistar a algunos personajazos, y este, y una vez cometí el error de, ya estaba grande el señor viejito, Jesús Reyes de Roles, y yo le pregunté ahí que si este, estaba haciendo grilla. Que me dicen, ya se ve, él es, Veracruzano, no sé, este pendejo me dice, este, yo no hago grilla, yo hago tejido político, me decía, ¿no? Entonces, bueno. Buenas tardes. Cada quien, ¿no? Mira que saludan. Cada quien tiene su formación, y cada quien, lo que tú estás señalando, es un estatus lo que ya se genera, ¿no? Y cómo, pero también esto es como parte de cómo se ha venido degradando también el lenguaje, ¿no? Sí. Y se va a venir con la tecnología, con la tecnología más, porque ahora con las abreviaturas, yo recuerdo cuando le preguntaron a Chepe, el presidente municipal de Bacalar, que cuál era el problema, cuando no fue así, ¿cuál es el pedo con Vanessa Piña, la síndico? No, es que me está grillando, pero si tú te la chingaste, sí, pero me la chingué, no por gusto, sino porque ella no quiso firmar unos documentos en contra de Alexander Cetina, y porque ella le sirve a él. Para que yo me lo chingara, ¿no? Ajá, para que yo me lo chingara, este, sí, pero es que eso es grilla también. Sí. Entonces, ¿quién realmente, en un tema así, grilla? ¿A quién? ¿A quién? Porque él, en su mente, él está haciendo tejido político, o sea, hizo tejido político cuando se quería chingar a Cetina, pero cuando no querían que hicieran lo que él quería, entonces lo estaba grillando. O sea, cada quien, por eso te digo, toma el concepto como mejor le conviene, ¿no? Y en este caso, bueno, este, yo tampoco puedo presumir que el señor Chepe intente por lo menos hacer tejido político, ¿no? O sea, él lo que hace es, verdaderamente, hace, digamos, populismo, ¿no?, en su taquería, porque así surge él. Esa es su forma de hacer política, haciendo tacos. Aunque, aunque, en su primera administración, con Borges, con Roberto Borges, sí regalaba tacos. Ahora ya no regala. ¿A la fecha? Ah, ya no, ya no regala tacos. Condenado, mira, ya no he ido. Gracias a Dios que ya no he ido. Pero mira. Bueno, creo que le regaló a José Luis Pech, que se acaba de reunir porque quiere ser candidato de movilizaciónos y no lo pela. Oye, que no espere que José Luis Pech le regale ni que se quede un vaso con agua en su taquería, ¿eh? No, no, no. Ni lo espere ni lo intenta. Claro que no. Y, por ejemplo, en Carrillo Puerto, en Felipe Carrillo Puerto, me enteré que la presidenta municipal le dio instrucciones a su jefe de prensa de que de alguna manera contratara o buscara a alguien del gremio para chingarse, o mejor dicho, para grillarse a Bebo, el síndico, el líder de los taxistas, porque piensa que Bebo, o a lo mejor tiene razón, quiere ser candidato a presidente municipal por el partido verde. Esa es una grilla también. Claro, claro. Y bueno, pero es que allá, digo, si acá es relativamente fácil en Carrillo Puerto, es más sencillo, nada más es afíliate a este, en este momento a Morena y al partido verde, ¿no? Bueno, pero ¿de qué les estamos hablando? O sea, estamos hablando de actores que están naciendo políticos, pero son actores improvisados. O sea, no son actores que tú me digas, tienen por lo menos dos años, tres años, este, comenzando, como lo señalábamos la vez pasada, como secretario de alguien, aprendiz de político. O sea, son actores políticos porque la vida los pone en ese momento y los avienta. Por supuesto. ¿No? Pero tú pregúntale el arte de hacer política, porque para hacer política, vaya, hay libros, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, un autor, por ejemplo, ahorita, el argentino. No es a decir el vuelo del águila. No, no, Luis Espota, por ejemplo, ¿no? El argentino Luis Espota, que era, tenía toda una, ¿no? Un periodista, un, digamos, este, autor de libros muy afamado, te hablaba de hacer, pero tequido política, política en grande, ¿no? Porque, fíjate que, hablando de eso precisamente, cuando, cuando un político es muy intelectual, tiende a decir, no sé si te ha pasado y lo has escuchado alguna vez, tiende a decir, yo no hago grilla, yo hago política. Y sin embargo, la grilla es política. En el argot, pero se entiende que la política, digamos, es, es, como decían ahí, algunos que es el arte de comer este, estiércoli, no hacer caras, no hacer gestos, ¿no? Entonces, digo, sí. Lo dijiste muy intelectualmente. Sí, sí, sí. Pero no, pero no, no tan, no tan deshonestos como es la grilla. O sea, la grilla ya es, digamos, una forma burda de, de lo que decías, de joderte o de chingar a alguien. Así es. Y la política es el arte, digamos, hacerlo sutil, ¿no? Pero aún así, por ejemplo. Sin que se dé cuenta que te. Por ejemplo, cuando tú vas a una reunión, bueno, el político va a una reunión en donde va a construir una relación política que va a demeritar, mejor dicho, que va a meritar o a devenir en algo constructivo, algo positivo, también se le puede llamar grilla. Ah, claro. Había, había, tú lo debes de recordar, un periodista muy querido, Juan Emilio Calzón, que hablaba del mundo de la grilla, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenía, y tenía, este, mucho, mucho éxito esa frase que creo que hasta, hasta programas se hizo, ¿no? El mundo de la grilla. Entonces. Sí, bueno, creo que tuvo una columna, ¿sí? Donde repetía mucho esa frase. Este, él, obviamente, hizo famosa, esa y otras frases más, ¿no? Sí. Que en algún momento alguien por ahí dijo, no, él me la copió, pero pues él la hizo famosa. Y eso no se puede meditar. Y, y podríamos decir que esa persona que dijo, él me la copió, le estaba grillándose a Juan Emilio Calzón. Así es. Entonces la grilla, por eso decimos que se asemeja mucho a, a la palabra chingar. Porque tiene una connotación positiva y tiene una connotación negativa también. Bien, todo depende, eh, la forma en como lo dices, todo depende, el tenor en como lo dices. Hay, 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 hay en mi tierra en Veracruz, hay, hay una forma, por ejemplo, alguna persona te puede mandar a chingar a tu madre y te dice, Oye, este ángel, ves y chingas a tu madre. Se está riendo y dices, ay, no, madre, cabrón, sí, cierto. Lo que pasa es que te dice, oye, cabrón, ya, ves y chingas a tu madre. Ah, espérame. Ya con coraje, ya. Ya. Ahí sí ya es. Ahí sí ya te pasaste, porque ahí sí te estás metiendo con mi mamá. Ah, sí, estoy hablando. Te estás metiendo con la que tengo en el nicho. La otra es, este, para, para bromear y todo. O sea, la intención también cuenta. Así es. Por eso es muy importante decirle a nuestro auditorio que no toda la grilla es mala, ¿no? Ni toda la grilla es buena. Y que cuando un alcalde, diputado o cualquier funcionario público justifique un error propio con aquello de que me están grillando, si te están grillando es porque cometiste un error también. Y se están aprovechando, obviamente, de tu debilidad por haber cometido ese error. Pero esa grilla, pues, te la mereces por no haber tenido, pues, la sapiencia, la visión, la disciplina, el orden para que no cometas errores. Porque en la función pública un error no le perjudica solamente al político, sino a todo el entorno. Yo soy muy casuista. Yo soy muy casuista. Yo soy muy cuadrado, si me quieres decir. Por ejemplo, yo le llamo política, el arte de hacer política, tejido político de una manera sutil, de una manera elegante, de una manera preparada, de una manera, este, estudiada, si así no aceptas la palabra. Y lo otro ya es lo que sale del mundo de la improvisación, ¿no? Yo así lo veo. Pero puede tener lo que tú dices, porque al final, pues, los conceptos van variando, ¿no? Y se van generando en torno al devenir, al devenir político, al acontecer diario, ¿no? A través de la historia también, ¿no? Puede ser. Entonces, yo cuando escucho grillar, es cuando lo veo más allá de lo que tú mencionas, el acto quizás deshonesto, ¿no? Así es como la mayoría lo toma quizás. No puedo entender. En mi caso es ese, ¿no? Pero no, yo creo. A ver, la mayoría, y relativamente hablando, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, la base política, o sea, las masas, son más. Por eso se dicen masas. Y si hablamos que la base política toma la palabra grillar más positivamente que negativa. ¿Por qué salió la palabra grillar? ¿Por qué? Del grillo, porque dice que el grillo en su cantar es muy espiritual. Esa es un libro. Sí. Y es muy, este, fastidioso, ¿no? Con su cantar. Entonces dice que el grillo es aquel deshonesto que está siempre generando chismes, generando problemas, sembrando la cizaña. Hace mucho ruido, ¿no? Bueno. No exactamente cizaña, porque hay un libro, te digo, al respecto, Los grillos, como le llaman a los políticos, de ahí viene la palabra grillar, porque decían que los políticos eran como los grillos. En la noche, cuando los grillos están cantando, ¿cómo se oyen? Ninguno de, entre ellos se escucha, porque cada quien canta y habla por sí mismo. O sea, es decir, cada uno de los grillos canta sin hacerle caso al otro, por eso se escuchan todos al mismo tiempo. Entonces, en la clase política, pues se dice lo mismo. Todos hablan, todos hablan, pero nadie se escucha. No se entienden entre sí mismos, no se comprenden. Y a eso le llamaron, o le denominaron, o le apodaron a los políticos grillos. Y de ahí viene la palabra grillar. Porque el grillo es el que habla, 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 pero no escucha, solo habla. Yo, por ejemplo, cuando trato de llevar a la realidad a un actor político, yo no me veo, o no veo, por ejemplo, a Mare Hernández haciendo política. No la veo. Yo no veo a Alfredo Alchepe haciendo política. Yo no veo, pero ni por asomo, a Blanca Merari haciendo política. Porque no son políticos. Porque son improvisaciones. Y yo no le puedo llamar, decía Jorge Bucay, que no todo aquel que redacta es un escritor. Y no todo aquel que refleja un hecho, aunque sea en las redes, y que me disculpe, la Suprema Corte de Justicia es periodista. Sí, porque la Suprema Corte de Justicia dice que todo aquel que periódicamente escribe o transmite o difunde algo, ya puede ser reconocido como periodista. ¿No? Entonces, digo, yo no lo veo en ese sentido. No lo veo en ese... No, yo no sé cuántos dentro de los alcaldes puede hacer política. A lo mejor Marciano Zul, en su muy modo, haga política. ¿Quién más? Yo sí creo que, por ejemplo, una Mare Hernández sí es grilla. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el video reciente que vimos del poblado de San Silberio, ella no escuchó ni al delegado ni a los pobladores. Ella exigía ser escuchada y hablaba y hablaba y hablaba. Ese es el famoso grillo. Así puede usted calificar o detectar a un político grillo. El político grillo es aquel que habla, se impone y no te escucha, o hace que te escucha, pero sigue con su perorata. Porque le falta una, digamos, una técnica, un elemento de la grilla, que es saber debatir. No saben debatir. Saber escuchar para poder debatir. Por supuesto. Pero, por ejemplo, ya asumiendo que dices que no sabe escuchar, o sea, yo le agrego, no sabe debatir. Y fíjate, ahorita me estás tomando este video en donde creo que eso te basa en eso, en donde ella está hablando con ajidatarios y los ajidatarios la escuchan y están debatiendo con ella. Y ella no sabe debatir. Sí, porque ella... Es un elemento base de la política, saber escuchar y saber debatir. Ella les dice al delegado, no, usted cobra en el ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. Y no solo él, otros más que no sabemos quiénes eran, le responden, nosotros no cobramos ahí. Ah, no cobran, no cobran, seguro no cobran. No, no cobramos ahí. Y así se queda como que... Y dice, bueno, pero no estamos hablando de eso. No venimos a eso. No sabe debatir y va más allá de no saber debatir. No tiene elementos. Entonces, esa es una característica... Para saber, es dirimir. Es una característica fundamental para poder reconocer a un grillo, que no es político, que es grillo. Y que solamente grilla. ¿Cuántos podrían debatir, cuántos políticos, de los que están ahorita vigentes, podrían debatir sin levantar la voz, sin decir groserías? Híjoles, yo creo que muy pocos. Porque les falta la capacidad. Porque hay que reconocer que hay una nueva clase política, y una nueva clase política improvisada, que desafortunadamente no tienen o no han adoptado como en la vieja usanza. Se adoptaba a un anciano, a un viejo lobo de mar o de la vieja guardia política para aprenderle las formas, los protocolos. Antes era el maestro. Antes era... Buscaban siempre un tutor o un maestro en la política y de ahí aprendían. Antes el político de los pocos era un maestro. Hoy no. Hoy la mayoría, no todos, debe haber muchas excepciones, la mayoría de la clase nueva política. Busca a alguien que le enseñe de finanzas. Para saber cómo. O el político es aquel, la improvisación del político es aquel que debe de tener la característica, y lo digo a lo mejor, no en todos los casos, puede ser a la mayoría el más gandalla, el más cabrón, entonces, bueno, y tiene que ver mucho también con esta parte fundamental como se crean los partidos políticos, porque antes los partidos políticos tenían una filosofía de vida, un proyecto de vida, y en la manera que esto fue, digamos, perdiendo sentido, también fue perdiendo sentido el político como tal, y se fue degradando, porque se fue degradando los partidos políticos, porque antes tenía una parte medular que tenía la filosofía de vida. Tú cuando hablabas, por ejemplo, del PAN, hablabas de una persona de derecha, cuando hablabas de la izquierda, pues hablabas de una persona con tendencias a lo social, a lo socialista, y cuando hablabas del PRI, bueno, pues hablabas de aquel partido que emanó de la reducción democrática, pero todo eso se fue perdiendo, ¿cuándo te ibas a imaginar, por ejemplo, tú ver unidos al PRD, el PRI y el PAN? No, 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 bueno, la verdad es que, ni en tus sueños más latinos, si me lo hubieran dicho hace muchos años, él te hubiera dicho que es un imposible, ¿no? Pero bueno, sucedió. Entonces, vamos a dejar como referencia que la grilla no es mala, ¿no? Tampoco es buena, depende, depende cómo la practiques. Decía el chavo del ocho, porque mata al alma y la envenena. Y la mata exactamente. El que es grillo es aquel que solo habla y no escucha, y no significa que todos los que grillan son grillos, porque hay una clase noble que utiliza la palabra grillar como un argot o un modismo para hacer política. Y hay otros que aunque no utilicen la palabra grillar, realmente le hacen honor a la palabra, porque grillan, porque ellos son los grillos, los que no escuchan y solo hablan. Lo cierto es que el político y el grillo dijera por ahí, la abuela, es como el oro en cualquier lugar son verdes, ¿no? Como el perico en cualquier lugar es verde. Exacto. O sea, es lo que tienes que... Es que si dijiste el oro y pensamos que te referías al oro. Ah, no, no, al oro, al oro o al perico. Al perico, sí. En cualquier lugar es verde, ¿no? Al que es perico en cualquier lugar es verde, decían por ahí, en referencia al que es chingón en cualquier lugar la va a ser, ¿no? Entonces, yo creo que esa debe de ser la tesitura de un político, ¿no? Debe de ser, debe de dominar el arte de la política, ser tejido político, saber escuchar, saber debatir, saber proponer, saber ayudar y no lo vemos lamentablemente en nuestros políticos que ahora se han ido improvisando y que van creciendo, ¿no? Sí, claro. Se van reproduciendo, ¿no? Así es. Pues vamos a despedirnos. Mi querido Ángel Ramírez. Me dio mucho gusto compartir nuevamente mesa con... Segundo programa. Segundo programa. Esperemos que sean muchos más ahora que voy a estar ya de leyendo aquí en Chetumal. Y sobre todo con este tipo de temas, ¿no? Claro. Que lejos de entrar en esta vorágine de la política, o sea, analizando algunas palabras y algunas actitudes y algunas, este, no sé, algunas funciones que se van haciendo y que no sabemos cómo se gestan y cómo se van o degradando o todo lo contrario. Así es. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Gracias al Hotel Los Cocos por permitirnos transmitir desde aquí, desde la terraza del restaurante La Palma del Hotel Los Cocos, aquí en la icónica Avenida Héroes en Chetumal, Quintana Roo, la última frontera, donde termina y inicia México. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes.